Regresamos con el tema que les había platicado, que es el de la reforma política del Distrito Federal. ¿Realmente ya está en madurez, en edad, el Distrito Federal políticamente para emanciparse? ¿Qué es la emancipación? Simplemente el dejar de depender. ¿Depender de quién? ¿De los poderes federales? Hay que recordar que el Distrito Federal es el asiento de los poderes, del Ejecutivo, Legislativo y obviamente el Judicial. Y por su densidad y población, más de 8 millones de habitantes en la Ciudad de México, se dice que debemos tener la capacidad de decidir, pero decidir que toda la población o unos cuantos. En la Asamblea Legislativa vemos que se toman las decisiones en favor, no sólo de los intereses de quienes están en la Asamblea, sino también quienes pertenecen a los partidos o están en el poder. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con la licenciada en Ciencias de la Comunicación, Mariana Gómez del Campo. Ella es senadora del Partido Acción Nacional por el Distrito Federal, precisamente en la Cámara de Senadores. Senadora, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a la gente que nos escucha. Te agradezco mucho. El día de ayer veíamos que a puerta cerrada se había trabajado en el Senado de la República y se temaban determinaciones de ir adelante con lo de la reforma política en el Distrito Federal, pero el Partido de la Revolución Democrática no acepta, por ejemplo, que se conviertan en alcaldías las delegaciones. ¿Cómo ven ustedes el proceso y qué viabilidad hay para que realmente se llegue a la parte de lograr la independencia del Distrito Federal y que se convierta en un Estado más de la República? Yo creo que hay toda la posibilidad en estos momentos en el Senado de la República. Estamos discutiendo la reforma política que durante décadas estuvo detenida, estuvo estancada. Lo que estamos buscando todos los partidos políticos es ver la manera de darle a la Ciudad de México el mismo valor que a cualquier otra entidad federativa. Queremos darle autonomía y que tenga también su propia constitución. Es importante que entre todos busquemos mejorar la calidad de vida de los 8.8 millones de capitalinos a través de gobiernos más eficientes. Por ejemplo, Eduardo, estamos tratando de impulsar alcaldías fuertes, con consejos fuertes que sirvan de contrapeso. La alcaldía sería el equivalente a las jefaturas delegacionales. Ir también por una nueva relación entre el jefe de gobierno del Distrito Federal y las alcaldías, para que ya no solamente se beneficie a unas delegaciones más que a otras por amiguismos. Queremos terminar de alguna manera con la discrecionalidad. Estamos buscando más democracia, más transparencia, un verdadero empoderamiento de los ciudadanos. ¿Y cómo vamos a lograr empoderar a los ciudadanos? Pues lo vamos a hacer a través de democratizar las delegaciones a través de los consejos, donde habrá representación proporcional, pluralidad de partidos. Y ahí va a ser muy importante que se apruebe, que se discuta el proyecto de presupuesto de cada una de las demarcaciones, cosa que hoy en día no existe. Y por otra parte también, que se vigile de manera muy puntual, que el gasto se ejerza adecuadamente. Senadora, buenas tardes. Te saluda Juan Carlos Zárraga. Me gustaría preguntarte, ¿qué opinas sobre las declaraciones del secretario de Gobierno, Héctor Serrano, donde independientemente de que también están tratando de bloquear este tema de las alcaldías, el tema de la Asamblea Constituyente también es un tema polémico. Según el secretario de Gobierno del Distrito Federal, él dice que no debe haber intromisión del Congreso. ¿Qué opinión te merece este tema, senadora? Bueno, primero, muy buenas tardes Juan Carlos, un gusto escucharte. Decirte que, pues al final del día, el que no debe intrometerse en lo que estamos impulsando en el Congreso es el secretario de Gobierno. Eso es lo que tanto daño le ha hecho, eso es lo que tanto daño le ha hecho a la Ciudad de México. Y te lo digo porque desafortunadamente en los últimos años no se ha logrado la pluralidad, la inclusión que quisiéramos ver en el Distrito Federal. Por eso hoy en día estamos buscando los mecanismos para descentralizar, descentralizar todo lo que con el paso de los años se ha ido centralizando por parte del jefe de gobierno en turno. Antes había mucha participación de los ciudadanos, ahora ya no existe esta participación de los ciudadanos. Y te pongo un ejemplo. Desde hace algunos años se comenzaron a centralizar facultades. Está el caso de los 23 bandos de López Obrador, un ejemplo es el bando para determinar el desarrollo urbano en el centro del DF, o los decretos de Marcelo Ebrard para controlar los corredores de inversión en las grandes avenidas, para controlar publicidad exterior, que es lo que quiere decir, pues todos los espectaculares que la gente vea a lo largo y ancho de esta ciudad, o las licencias de construcción que todavía puede dar el mismo jefe de gobierno. Le han estado apostando en todo momento a centralizar la hacienda pública, atar de manos a los jefes delegacionales. Lo que estamos buscando nosotros a través de la Asamblea Constituyente es que desde ahí se pueda impulsar una constitución. Darle fuerza a esta Asamblea Constituyente para que sea la generadora de una constitución. Posteriormente también que esta constitución que se construya desde esta Asamblea Constituyente, que se lleve a referéndum con los ciudadanos. Estoy segura que todos los partidos vamos a estar de acuerdo con que la gente opine. ¿Le parece o no le parece? ¿Por qué? Porque poca participación ha tenido en la reforma política la gente, y hay que escuchar a la gente. Así es. Senadora, por otro lado, ¿qué opinión te merece las declaraciones del presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, el diputado Manuel Granados, donde él dice, bueno, que esta Asamblea Constituyente debería ser la actual legislatura? Bueno, yo creo que no se puede ser juez y parte. La misma Asamblea Legislativa no puede ser la que se encargue de redactar una constitución para que al final del día pues va a beneficiar a la misma Asamblea Legislativa. Yo soy una convencida de que tiene que ser una Asamblea Constituyente distinta, como ha ocurrido en otros estados de la República y en otros países del mundo. Tienen que ser asambleas constituyentes diferentes. Esto es lo que más le conviene a los ciudadanos. Soy una convencida de que tiene que ser una Asamblea Constituyente con la mejor gente de los partidos políticos y también encontrar algún decanismo para que participen las organizaciones de la sociedad civil. Ese es mi punto de vista. Para que estén todas las visiones incorporadas y representadas en esta, por supuesto, y representadas en este constituyente y que se vea el reflejo en la Constitución para que después, cuando se dé el referéndum, pues haya un respaldo ciudadano. Y exista una visión plural. Senadora, cambiando un poco de tema, ¿qué opinión te merece la renuncia de Juan Ignacio Zavala al Partido Acción Nacional? Bueno, yo creo que estamos pasando por una crisis desde hace ya algún tiempo, desde que se perdió la presidencia de la República y hay que hacer todo lo necesario para salir de esa crisis como partido. Hemos perdido a gente muy buena que participaba de manera activa en el PAN y es momento de hacer reflexiones y ver de qué manera buscamos que la gente no se vaya y juntos reconstruir a este PAN que queremos y a este PAN, además, en el que confían millones de mexicanos. Senadora, retomando nuevamente lo de la reforma política, fíjate que estoy revisando algunas anotaciones, algunos apuntes, y la gente tiene mucha preocupación por el lado de cómo van a participar o cómo se va a escuchar la voz de los ciudadanos, si eso se está tomando en consideración en el Senado de la República, luego en la Asamblea, ¿en qué momento van a escuchar a los ciudadanos como para que digan y opinen y tomen parecer de qué es lo que se debe hacer? Bueno, desde el PAN estamos haciendo todo lo necesario para que desde ahí, para impulsar foros, escuchar a la gente, escuchar a todas las voces. Se ha hecho un esfuerzo en estos dos años, sí hemos escuchado desde la Comisión del Distrito Federal, pero será importante que de manera específica para discutir reforma política de la ciudad se abran los espacios en el Senado de la República. Como lo hemos hecho con otras reformas importantes, haremos lo propio con esta reforma política. ¿Y dará el tiempo, senadora? Porque ya algunos actores políticos perreristas están diciendo que en octubre tenemos reforma política. Mira, Juan Carlos, es muy complicado que salga de manera rápida la reforma política, no se puede, es un tema serio, no es un tema que nos podamos dar el lujo de legislar al vapor. Llevamos ya más de dos décadas aguardando una reforma política de fondo para la ciudad y no nos podemos dar el lujo de aprobar una vacilada con tal de hacerle el caldo gordo al jefe de gobierno en turno. O sea, Miguel Ángel Mancera. Claro, porque pareciera que a los perreristas les surge tener reforma política para mantener sus cotos de poder en las delegaciones. No, pues es justo lo que nos da, eso es lo que nos debe dar terror. Aquí la reforma política tiene que ser para empoderar a los ciudadanos, no para darle fuerza a los partidos políticos como tal. Hay que empoderar a los ciudadanos y ese tiene que ser el primer punto de la reforma política. Discutir, por ejemplo, la capacidad tributaria de gasto que tienen las delegaciones, ¿no? Si va a depender de ellos o no el tema del predial, si ellos mismos van a cobrar el predial o no. Tenemos que discutir a fondo toda la parte económica, financiera, administrativa de la Ciudad de México. El tema de la prestación de los servicios metropolitanos. Se requieren de entidades de gestión metropolitana para que desde ahí, ¿no? Por ejemplo, el tema de la basura, del transporte público, de la movilidad en general. Imagínate que empezáramos a ver todo con una visión metropolitana trabajado de la mano con el Estado de México. Claro, eso daría un cambio fundamental. Senadora Mariana Gómez del Campo, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y preguntarte, los ciudadanos que quisieran aportar ideas a dónde se pueden comunicar contigo. Bueno, a mi página de internet con mucho gusto, www.marianagomezdelcampo.mx estoy a la orden a través de redes sociales arroba marianagt a través de Twitter. Bien, pues agradecerte mucho e invitarte a esta mesa de trabajo para que nos acompañes y podamos profundizar un poco más sobre el tema. Gracias, senadora. Con muchísimo gusto, gracias. Es la senadora Mariana Gómez del Campo, senadora del Partido Acción Nacional en la Cámara de Senador.